Una noticia del ámbito policial, fíjense lo que ha pasado el domingo a la noche, pleno centro de Jesús María. La policía observó una motocicleta, como tantas, que lamentablemente circulan en nuestra zona, que iba a toda velocidad, con movimientos y maniobras peligrosísimas, no solamente para los tripulantes de esta motocicleta, sino para el resto de las personas que circulan por el centro de la ciudad. A raíz de esto, les dan la voz de alto, estos muchachos, lejos de pararse, siguen la marcha, tratando de escapar, pero la policía los sigue y logra atraparlos en la esquina de Colón y Castulo Peña, pleno centro de Jesús María. Allí, bueno, intenta controlarlos y hacerlos parar la marcha. Estos jóvenes sí frenaron, pero lejos de presentar la papelería de la motocicleta, tomaron una baldosa y le arrojaron un baldosazo a los policías, rompiendo el móvil. Por eso fueron detenidos, por resistencia a la autoridad y daño calificado. Y lo peor de todo es que son chicos, nenes de 16 y 17 años. Tuvo que intervenir la justicia de menores para este episodio. Y yo me pregunto, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué pasa con los papás de estos nenes que les dan una moto para que transite por las calles con 16 y 17 años? ¿Dónde están los papás? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó con esto? Bueno, el caso se está estudiando, por supuesto.